super buena y 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 amigos ya empezaron los tiburoncitos miren ya empezaron los tiburoncitos aquí y ahí está vamos a soltarlo es un pequeño tiburon toro sigamos a ver y un chipecito y y y y y y y hay algo ahí amigos vamos a ver bueno está jalando bien Creo que es un Black Drone bueno amigos Ahí está amigos el primero Vamos a medirlo para ustedes Que tengan una idea Tiene 19 pulgadas Ahí está el 19 Súper bueno Sigamos a ver Tengo algo bueno ahí amigos Pareciera un robalito Exactamente amigos Un robalín Ahí está Vamos a soltarlo También está muy chiquito Hay algo bueno ahí amigos Este está bueno amigos Lo que sea está bueno Es un Black Drone amigos Y se ha trabado en la huella Miren Miren la huella está ahí Ah salió 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 Otro más amigos Miren Ahí está Otro más No lo vamos a medir Porque sé que está bueno Miren Así están Así están Sigamos a ver Pues recuerden Recuerden que se pueden quedar Con 5 entre 14 Y 24 Ahí está Está muy bueno Buena picada Aquí está Ahora sí Este es otro Black Drone amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si lo podemos lograr Este está bueno Este está bueno amigos Ahí está Otro más Vamos a medir Este último Para ustedes 19 pulgadas 19 pulgadas También Ahí está Y con este sería El número 3 Y ya hay que irse de aquí amigos Porque aquí cierra Miren Qué hermosura 3 Ahí está Y bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video No olviden de suscribirse Y denme un like Aquí tienen los 3 Que hemos capturado Aquí hoy Súper bueno